El viceministro de lucha contra el contrabando, Gonzalo Rodríguez, se reunió con empresarios privados y sectores productivos en Tarija para coordinar estrategias contra el contrabando. El presidente de los empresarios privados señaló que se conformará una comisión de lucha contra el contrabando, donde el sector productivo realizará control social en puntos estratégicos para evitar que ingrese mercadería ilegal a territorio tarijeño. Las diferentes acciones que van a realizar las autoridades es muy difícil comentarlas porque son estratégicas, pero lo que sí hemos llegado y estamos totalmente hoy en día todos unidos y confortados es que se va a crear el comité de lucha contra el contrabando que ya se va a conformar la próxima semana. El viceministro de lucha contra el contrabando, Gonzalo Rodríguez, informó que se fortalecerá los controles en fronteras con la presencia de las Fuerzas Armadas y diferentes instituciones para hacer una lucha frontal al contrabando. El día de mañana iniciamos operaciones desde Villamontes para el resto de la frontera con la Argentina y hay un plan y tengo la certeza de que vamos a buscar fortalecer el consumo nacional, fortalecer al empresariado privado, fortalecer a los microempresarios y lo más importante, fortalecer al campesino que está labrando la tierra.